Durante la Pascua, que estamos para terminar, leemos los hechos de los apóstoles. La Iglesia compiló, bajo la acción del Espíritu Santo, estos hechos de los apóstoles. Y pedimos al Espíritu, pedimos al Señor que nos envíe su Espíritu para repetir esos hechos, esas gestas que hicieron los primeros cristianos. Y también San Agustín pone su ideal de vida religiosa en ese modelo que nos dejaron los primeros cristianos. Y pide al Señor que nos dé la fuerza para ponerlo, hoy en día, en nuestras comunidades, en nuestras vidas. El libro que hoy presento, podemos decir que son los hechos de los apóstoles recoletos, en China. Y a mí me ha tocado ser como ese San Lucas que, en su prólogo al Evangelio de Lucas y a los hechos de los apóstoles, dice que ha tratado de informarse cuidadosamente de todo desde los orígenes. Escribirlo en un relato ordenado, a fin de que conozcáis la solidez de las enseñanzas que habéis recibido. Esta acción de los agustinos recoletos en China ha permanecido, ha estado siempre en nuestro corazón, como una de las hazañas más gloriosas de nuestra orden. Porque empezando casi de cero, en medio de circunstancias verdaderamente excepcionales y difíciles, acumuladas en tan poco espacio de tiempo y que afectaron de manera casi continua a su obra misionera, consiguieron establecer una iglesia local que, tras un periodo de persecución y anulación sistemática, ha sido capaz de renacer de sus tenizas, proveyéndose de clero y vida religiosa, así como de abundantes y fervorosos fieles. Esta obra recoleta se inserta en una obra misional más grande de toda la Iglesia en China, en un proceso de renovación y revitalización de la acción misional, que trajo sus consecuencias a la misión, como se comprendía en toda la catolicidad, promoviendo la formación de iglesias indígenas, encomendadas a un episcopado local autóctono. Y como parte de esa política misional de la Iglesia, se fomentó la entrada en China de nuevas órdenes y congregaciones religiosas que pudiesen aportar ese nuevo estímulo a esa nueva obra evangelizadora. Podemos decir, en resumen, que la misión recoleta, junto a otras, fue expresión sobresaliente de esa vitalidad misionera que la Iglesia había planificado y proyectado para China. En este libro, exponemos, analizamos y valoramos esa obra misionera. Es una obra histórica, pero es una obra teológica, como el libro de los Hechos de los Apóstoles. Está guiada desde la fe y trata de leerse con fe aquella historia que fue guiada del Espíritu Santo en nuestros hermanos y que es la obra de Cristo total. Cabeza en el cielo continúa su obra evangelizadora a través de sus miembros. Solo para hacernos ver la complejidad y el esfuerzo que supuso empezar de cero, no había casi cristianos, sin conocer idiomas, sin nada, y de esos 30 años, 28, 30 años, que duró la estancia de los recoletos españoles en China, podemos decir que solo seis años estuvieron un poquito en paz para poder desarrollar una actividad apostólica normal. Al inicio, la guerra de reunificación de China, después de la caída del imperio, el establecimiento de la república, la consolidación, hasta el año 30, podemos decir, en esos inicios de su obra apostólica. Después vino un periodo de seis, cinco o seis años, desde el 30 al 37, que es el periodo ese de paz que he dicho. Después, cuando se constituyó como vicariato apostólico, y ya el padre Ochoa, que era el priorio superior de la misión, fue consagrado obispo y vicario de Kuaité, comenzó la guerra total entre China y Japón en el año 37, y esto marcó completamente toda esa época. En el inicio de la guerra provocó la presencia de millares de refugiados que huían de las zonas de combate, buscando protección y refugio, donde fueron acogidos con generosidad por los religiosos. Tras esa ocupación japonesa de las zonas de la misión, que quedó bajo el control japonés, miles de personas que se habían refugiado habían perdido todo y cuando volvían a sus casas no tenían nada. En el intento de cortar el frente japonés, el gobierno nacionalista había hecho volar las presas del río y se había producido una inundación tremenda que había causado la muerte de muchísimas poblaciones y había hecho emigrar, porque habían perdido todo a tantos millones de personas. Y allí, en los puestos de misión, la Iglesia, nuestros misioneros, desplegaron un trabajo caritativo de acogida y sustentamiento de esas masas pobres y necesitadas. Y en aquel momento experimentaron, contra toda lógica de esfuerzos evangelizadores, frutos espectaculares e inesperados de conversiones en todas las clases sociales. Con la entrada de Japón en la guerra mundial en el año 41, esta situación se agravó, la zona de la misión quedó un aislamiento con el mundo occidental y, por tanto, quedó una situación de penuria económica, se cortó todo sustento económico que venía del exterior y se produjeron escenas trágicas de hambre y de muerte. Y en aquella ocasión, incluso nuestros misioneros recibieron también la ayuda de los cristianos y de los mismos paganos. En zonas donde no estaban bien controladas por los japoneses, que había cambios de guerrillas, de convulsión, también nuestros misioneros hicieron un papel destacado como hombres de paz que todos buscaban para lograr una situación salida airosa de las situaciones complicadas. Todo esto produjo un efecto muy positivo en el apreciamiento de nuestros frailes y de la Iglesia Católica y de la labor que hacían. De hecho, varios de nuestros frailes tuvieron un reconocimiento público, social, por la labor que habían hecho, tanto caritativa como de paz. Y después de esta situación, cuando se terminó esa guerra, comenzó la guerra civil entre comunistas y nacionalistas y terminó con el establecimiento del régimen comunista, con todo lo que ello provocó. En los años 51 y 52, fueron arrestados y encarcelados varios de nuestros padres y todos los misioneros extranjeros fueron expulsados de la misión. Y entre el 52 y el 55, se verificó la persecución de los sacerdotes chinos, que fueron arrestados, encarcelados y condenados a trabajos forzados, dando gran testimonio de fe y muriendo gran parte de ellos a consecuencia de las penalidades de los campos de trabajo, muchos de ellos de hambre y frío. De entre los que no murieron en los campos de trabajo, los padres José Juan y Nicolás Xi serían los encargados de continuar y guiar la misión de los agustinos recoletos en China. En medio de grandes y muchas dificultades, lograron reanudar su ministerio e iniciar la reconstrucción de la vida eclesial en las diócesis de Getse y de la antigua misión recoleta de Coité, la diócesis de Sancho. Esta historia misional, con su éxito, podemos decir que el éxito es debido a que la misión estuvo bien provista de misioneros religiosos y religiosas, en gran parte de una gran cualidad moral y espiritual, y además que estuvo bien provista en un modo orgánico, equilibrado y armónico, de diversos carismas y dones en sus diversos ministros, y en lo cual cada uno contribuía en su ministerio al bien común y orgánico de la misión. Después de la historia misional recogida en el libro, veréis lo que es la acción misional de estos, de los recoletos, de las recoletas y de todos los personal laico. Dentro de este apostolado, querría destacar en modo especial el apostolado de las religiosas y de los laicos. El apostolado de las religiosas fue un apostolado humilde, variado, amplio, profundo, desarrollado por esas religiosas recoletas, junto con sus hijas, las religiosas indígenas, chinas, y las hijitas, aquellas niñas de la santa infancia que recogían, abandonadas y que cuidaban. Una de las grandes aportaciones de la misión recoleta es la valoración de la acción eclesial y misionera en primera línea de las religiosas, de las mujeres. Hasta entonces, pues muchas religiosas iban a las misiones a atender acciones caritativas o de educación, pero nuestras religiosas recoletas se pusieron en la primera línea también de evangelización, acompañando a nuestros padres y ejerciendo un trabajo de evangelización en primera línea, en los hospicios, en las cárceles, en sitios donde los religiosos no podían llegar. He de destacar, además, que esta acción misionera, así en primera línea, sea llevada a cabo por religiosas que salían de conventos, de clausura. Y esto nos lleva a pensar un poco en el idealio original de nuestra vida recoleta, de una vida de sereno recogimiento, de espiritualidad profunda, de convivencia fraterna y sencilla, y apostolado ardiente, escondido y fecundo. Y también destacar la labor encomiable e intrépida, a la par que sencilla y humilde, de tantos laicos, niños de todas las edades, mayores, incluso catecúmenos, que vivieron con decisión y con fruto la dimensión misionera de la vida cristiana. Contraréis en la obra tantos ejemplos, tantas historias, tantos personajes rescatados del olvido, que nos acercan a esa acción misionera de todos nosotros como laicos. Dentro de esos frutos apostólicos que he resumido de los religiosos, que en su acción misionera, si vemos las estadísticas, se pusieron siempre a un nivel sobresaliente en el número de conversiones, y que consiguieron, de un modo orgánico, cumplir casi todos los puntos del programa del concilio de Shanghai a nivel de la evangelización de China. Consiguieron completar toda esa labor misionera con pocos medios humanos, de recursos, pero con un gran corazón, un gran espíritu. Podemos decir que dieron frutos también de santidad. Conocemos ya al Padre Gazpio, a Esperanza Hierve, al Padre Venancio, a todos nuestros hermanos que dieron su vida allí, hermanos chinos. Esos frutos de santidad que provocaron nos hacen ver la santidad del tronco, de donde salieron también. Lo que les movió fue esa comunión profunda con Cristo, esa espiritualidad. Por eso una parte importante también del libro es la espiritualidad, Agustino Recoleta, misionera. La acción misionera está sustentada por una vida espiritual profunda, y que está recogida de un modo sucinto en esta obra, y que creo que es de gran importancia para nosotros hoy. La espiritualidad misionera de aquellos religiosos y religiosas era fuertemente cristocéntrica, enraizada en el amor misericordioso que nacía y que nace del corazón de Jesús, abierto en la cruz y sediento de amor, que se hace presente en la misión de la Iglesia, principalmente a través de la Eucaristía y sus ministros. En la devoción al sagrado corazón de Jesús, los recoletos encontraban la fuente de donde brotaba y en donde se nutría su celo misionero, siendo al mismo tiempo culmen de la obra de evangelización, que entendían como la acción de manifestar a los hombres aquel corazón de Jesús lleno de amor, que sediento de amor les invita a entrar en comunión con Él. Los misioneros se encontraban con ese corazón de Jesús en la Eucaristía y comprendían el misterio profundo de su amor en la meditación de la cruz. Como en aquella época de renovación misionera, estamos también nosotros en una época actual, de nueva evangelización, y el Papa Francisco nos ha llamado a una nueva evangelización y con su documento Evangelii Gaudium, ha querido suscitar una renovación misionera, una conversión pastoral del pueblo de Dios y un cambio profundo en la concepción de la acción evangelizadora como actividad orgánica de todo el pueblo de Dios y de todo cristiano como discípulo misionero. Así nos define a los cristianos vosotros, laicos, discípulos misioneros. No se puede ser discípulo sin ser misionero, no se puede ser misionero sin ser verdadero discípulo de Jesús. Por eso, en esta obra podremos encontrar en esta historia pastores con olor a oveja y de corazón misericordioso, como el Papa Francisco nos pide, mujeres consagradas con corazón de madre en el corazón mismo de la acción evangelizadora. Encontraremos ancianos y niños, mujeres y jóvenes haciendo lío, como pide el Papa Francisco en sus ambientes, sin miedo, sin vergüenza. Una iglesia en salida, abierta a todos, que caminaba con el pueblo. Una iglesia hospital de campaña en medio del campo de la batalla de las miserias del pueblo. Una iglesia que fue pobre y para los pobres. Una iglesia presente en las periferias existenciales, que portaba la luz de la fe y el gozo del Evangelio. Una iglesia que fue contra la mentalidad del descarte y que volcó su amor sobre los que el mundo despreciaba. El volver sobre esta historia, sobre la obra y los corazones de estas personas, descubriendo en ellos una obra que lleva claramente la marca de Dios. Es fuerte de agradecimiento y glorificación de Dios. Es motivo y estímulo de renovación y revitalización, sea para el conjunto de nuestra orden, sea para la congregación misionera femenina que nació de ella, sea para el clero, religiosas y pueblo fiel que han sabido recoger el testigo heroico de sus antecesores en China. Por eso damos gracias a Dios en este día, por ese don inmenso de su amor para con nosotros. Y para terminar con esta acción de gracias, hago mío el poema que Monseñor Nicolás Xi, que fue el obispo chino que restableció la diócesis y que escribió una breve reseña histórica también de la misión, porque no quería que se perdieran esos relatos, esas cosas, esa obra de Dios que él veía. Y él hizo un poema que lo leeré y lo rezaré en el español, que él escribió con sus errores, pero que nos da la grandeza de lo que él hizo y que lo dedicó a aquellos hermanos suyos que habían perdido la vida por la fe. Y ahora se lo dedicamos a todos ellos, a todos los que estuvieron y dieron su vida y sus esfuerzos y nos precedieron, y que sirva también como oración final. Perdisteis la vida mortal, oh mis hermanos amados, por Cristo y la inmortal encontrasteis mártires honrados. Tanta padecisteis injuria, por amor de Cristo en el suelo, cuanto honor y gloria conseguisteis en el cielo. Vuestra vida a Cristo pusisteis por testimonio el mejor y con vuestra sangre irrigasteis la amada viña del Señor. Ahora en el cielo circundados por la capa purpúrea y en la diadema áurea, venid a aceptar el honor y premio después de tanto suplicio. Tomad la palma del martirio de mano del Señor. Los pasados ya entraron en el gozo infinito. Allí no hay más dolor ninguno, pues todos los anteriores pasaron. Oh nos, supervivientes en fluctuoso mar, todavía entre amarguras gemimos. Cada vez, al recordaros, no podemos prohibir a lagrimar. Quisiera que un sabio valiente podría pasar vuestra heroicidad al detalle a la posteridad por la letra más elegante. Presumo a dedicaros este pobre escrito. Veáisteis por mi obsequio. Que Dios háganos seguir vuestro vestigio por vuestro frecuente sufragio. Amén.